Muy buenas chicas chicos, soy Jotami y bienvenidos a Farming 22 Bueno chicos, en el día de hoy os tengo que pedir disculpas, en el vídeo anterior se me olvidó llevar directamente lo que son todas las pipas Directamente a la fábrica de aceite, así que vamos a llevarlo directos Sigo diciendo, no sé por qué motivo, pero se me fue totalmente de la cabeza y... Ya os digo, se me fue totalmente Bueno, que no pasa nada, lo llevamos en el día de hoy, vamos a ir preparando un poquito lo que es el tema del terreno Y también deberíamos de ir a... creo que tenemos que podar, si no me equivoco, el tema de las piñas Bien, vamos lo más rápido posible Bueno chicos, fuera de cámara, ¿qué es lo que he estado haciendo? Pues he estado dando un poquito de vueltas, he estado haciendo diferentes tipos de cosas Y os tengo que decir que he encontrado dos coleccionables Así que, bueno, en el día de hoy vamos a ir a por ellos Bueno, de hecho, vamos a ir ahora mismo, cuando descargue aquí, vamos Aún no tengo que ir obligadamente, porque necesitamos combustible Tenemos que echar combustible y justamente está ahí Que ya os digo, estaba ciego, no lo vi y me... ya... pero vamos, ciego no, lo siguiente Bien, descargamos lo más rápido posible Ahí lo tenemos, un momentito, comprobamos la fábrica Bien, tenemos de girasol 22.000 y de aceite de colza tenemos 520 Bien, vámonos Bueno chicos, pues es lo que os comentaba No sé por qué, pero se me fue de la cabeza Y no fuimos directamente lo que es a... no sé, no trajimos la producción de girasol Directamente aquí Bien, paramos rápidamente Y continuamos Y continuamos Sigo diciendo, es muy difícil conseguir los coleccionables Porque me estoy volviendo loco Buscándolos, eh... cuando tengo un poquito de tiempo Me doy un par de vueltas Y de hecho Básicamente estos ordones los he visto de reojo Ha sido, pues... Eh... Muy... ¿Cómo decirlo, eh? Mucha suerte Lo he visto así de reojo y he dicho Anda, digo, mira donde hay uno Y el otro, pues... Básicamente ha sido, pues... Una milésima de segundo que me ha llamado la atención Y he dicho Oye tú, aquí hay algo Bueno, es que vais a ver donde estaba Porque... Flipadlo para poderlo encontrar Bien, chicos Estamos en la gasolinera Ponemos el intermitente Entramos Paramos el motor Bueno, repostamos Bien, chicos Desde aquí se está viendo Si podéis ver allí Justamente lo que es decir En el tema del nombre De Garrison Justamente está Y no sé por qué motivo No lo había visto Hasta que me he fijado de reojo Eh... Pero vamos Ya os digo Oye, ¿cuánto combustible? 500, chaval Madre mía Bueno Fijaros dónde está Pues he pasado por aquí Como... Que sé Por lo menos mil veces Y lo vi de reojo Bueno, chicos Lo pillamos Ahí lo tenemos Me falta uno más Y el otro Este sí Este estaba muy complicado Le vi de chiquipa Vine aquí a las fábricas Para ver cuánto costaban El tema de la lechería También Eh... La otra fábrica La de cereales Que está por ahí Y justito pues mirad Mirando el estadio Desde aquí Cruzáis la calle Y yo pasé así Corriendo así A ver, ahí no se ha visto Iba con la cámara Un poquito más baja Ahí, ahí se ha visto Un pequeño flip rosa Quiero que veáis ¿Dónde está? Flipalo Bien, ahí está Hemos conseguido los 10 Que son 100.000 Bueno, pues hemos conseguido Un poquito más de dinero Vamos a ver el artículo En la tienda Y a todo esto Creo que me faltan todavía 11 Mmm... Sí, me faltan 11 todavía Bien, vamos a toda velocidad A ver, en el día de hoy ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que podar Directamente las viñas Tenemos que... Empezar directamente A preparar el terreno Que, aunque no voy a cultivar ahora Porque vamos a cultivar maíz Que, de hecho, va a ser la primera vez Que cultivamos maíz A ver Debería de estar Por aquí Tenemos El caballo Mira, allí está el remolque Allí está el remolque Tenemos esto Y esto Todavía faltan muchos Bien, vamos a ir a toda velocidad Lo más rápido posible Y es lo que os digo, chicos He pasado 20.000 veces Por la gasolinera Y ha sido de reojo De esto de pasar Y verlo así de reojo Bueno, también me pasó Hace tiempo Que estábamos grabando Pasé por esta casa Y vi uno en la chimenea O en la antena de televisión ¿Qué sigo diciendo? Yo no estoy buscando los coleccionables Con ningún tipo de guía En un futuro, pues sí Ya los 11 últimos Si no me aparecen en... No sé Si no encuentro uno O al... Bueno, sí Por lo menos uno En los próximos 5 episodios Utilizaremos la guía Para localizar Que seguro que... No sé Ya existe alguna guía Segurísimo No sé Lo mismo Yo que sé Me pongo a revisar Por ejemplo Allí arriba Que yo allá arriba No he subido Seguro que se puede subir Hasta allá arriba Seguro que allá arriba Hay algo A ver Tenemos allí una rampa Para poder subir Sería subir hasta el tejado Y luego hacia allí No sé si se podría hacer Pero ya os digo En un futuro Seguramente lo intentemos Vale Dejo este aquí ¿Y qué es lo que necesitamos? Las gradas Bien Pillamos las gradas En un momentito No Tío Esto no Me he equivocado Herramienta ¿Dónde están las gradas? Allí Son rojas Bien Le damos rapidito Y continuamos Bueno chicos Ese dinero ¿Qué es lo que voy a hacer Con ese dinero? Como es un dinero De un premio Básicamente De una recompensa Yo creo Que lo debería utilizar A lo mejor Para comprar Una fábrica Yo creo Que sería Una Buena idea A ver Vamos a poner Un empleado Aquí A la chaval He dejado este tractor Encendido Todo este rato Pues al menos Lleva encendido Pues Algo más de una hora Os lo digo En serio Bueno Vamos a darle Un poquito De margen Aunque va a ir Muy rápido Porque ya sabéis Que el abono Cubre muchísimo terreno Abornado al 50% Nos colocamos aquí Bajamos Y nosotros Empezamos a preparar El terreno Bueno chicos Yo sé que directa Ahí va Tú Espérate No me debería De meter aquí No se va a romper Pero No me debería De meter En ese terreno No debería Bueno Voy a hacer una cosita Voy a poner un empleado Aquí Porque yo No me puedo quedar Espérate Que si no este Me va a cortar O lo va a hacer Hasta el final Lo corta Ah no 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 Lo está haciendo Lo está haciendo Vale 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 Voy a hacer una cosita Voy a poner un empleado Aquí Y nosotros Nos vamos a ir A podar las viñas Siempre y cuando Un momentito Que tengo que girar Esto un poquito Así A ver Lo voy a centrar Un poquito Mejor Marcha Atrás Nos ponemos aquí Ponemos un empleado Y nosotros Nos vamos a ir Directamente A hacer las viñas Ya que lo de las viñas Pues no lo puede hacer Ningún tipo de empleado Dejamos estos dos Por aquí Conducir Abre un momentito Ahí lo tenemos Bueno chicos Si tuviera abono A ver Creo que el abono No sería buena idea Meterlo ahora Pero si tuviera abono Lo podría meter directamente Bien Vamos a intentar Hacerlo lo más rápido posible Y en lo cordigo chicos No sé Un poquito de suerte He tenido Porque Verlo dentro De una alcantarilla Es una maldita locura Bueno y es de la gasolinera Que he pasado 20.000 veces Por delante de la gasolinera Y de hecho Que la gasolinera La he revisado Más de una vez Bien Tenemos 115.000 Yo creo que podríamos comprar Que fábrica me interesaría A ver La de vid La de los zumos La de la uva Yo creo que esa sería La principal Que me interesaría ahora Aunque también tenemos La panadería Pero claro Para utilizar la panadería Necesitaríamos Si no me equivoco El molino Principalmente También podríamos comprar La fábrica de azúcar Pero claro La fábrica de azúcar La quiero poner Donde tengamos El El campo de azúcar No sé Ya esperé Bueno Vamos a intentar Ir lo más rápido posible Está un poquito La callada El fuego A ver si le damos Por aquí Y bueno chicos Pues he pensado Que como ya hemos plantado Lo que es girasol Que va a dar una producción Bastante buena Yo creo que lo suyo Sería Plantar Maíz Ya que sería La primera vez Que plantamos maíz Y podemos cosechar También Podríamos comprar La fábrica de cereales Si porque ahora Que lo estoy pensando Podríamos comprar La fábrica de cereales La lechería Todavía no Porque hasta que no tengamos Las vacas Pues es Una tontería Totalmente Y por cierto La inversión de las vacas Son más de 700.000 También podría utilizar Ese dinero Para comprar Algún tipo de terreno Como puede ser A ver No llega para un campo grande Pero Yo creo que sí Que nos llegaría Para el campo Que tenemos al lado De las gallinas Y actualmente No sé si tiene Debería de echar un vistazo A ver si ya lo han cosechado O tiene directamente El algodón No Está cosechado Un poquito a la izquierda Un poquito a la izquierda Ahí Bueno chicos Pues esto se lleva Bastante tiempo Lo bueno es que Estamos avanzando En nuestro campo principal A ver si con un poquito De suerte Pues avanzamos Bastante Y Y podemos llegar Directamente a cultivar Que sería el objetivo De entidad A ver que yo creo que sí Porque Los invernaderos Ya los tengo llenos de agua Que he estado Fuera de cámara Pues Con el camión Cargándolos Y todo eso Os tengo que decir Que no me termina de convencer Cómo funciona el camión Con los remolques Sobre todo cuando pesan 32.000 Va muy Forzado Vamos a decir Y sigo diciendo chicos Esto se tarda Se tarda bastante Imaginaros Cuando esto esté Todo lleno Que también podría utilizar Ese dinero para A ver Es que si sigo poniendo Lo que son Líneas De las viñas Que estaría Muy bien Pero No sé Primero necesitamos Lo que es la fábrica Otra cosita Le tengo que hacer Una modificación A este tractor Le tenemos que Meter más potencia Más caballos Le tenemos que meter También El enganche delantero Para poder trabajar De una manera Un poquito más eficiente Sí que verdad Que es muy tedioso Se tarda muchísimo En hacer esto Yo creo que esto Estaría diseñado Para A ver Campos Un poquito más pequeños Tampoco necesita Mucha preparación A lo mejor Echar un poquito De herbicida Echar un poquito De abono Pasar de vez en cuando El arado Pero bueno Son cosas que Realmente No le veo Que crezca mucho La producción A ver Hemos encontrado Cuatro juguetes Que son cuatrocientos mil Hemos ganado cuatrocientos mil Ya Todavía nos faltan Seiscientos mil Se supone Que es un millón Lo que nos dan De premio Y todavía me faltan Once A saber dónde están Ya os digo Va a ser muy complicado Localizarlos Sí que es verdad Que ya algunas veces Me doy Un montón de vueltas Y no encuentro Absolutamente nada Y bueno chicos No puedo hacer absolutamente nada No puedo poner ningún empleado A hacer esto A ver si en un futuro No sé A lo mejor meto Algún tipo de mod En el cual Yo pueda Grabar sistema GPS Las rutas Y que las replique Directamente No sé No sé Tranitectos No sé Bien, un poquito más Es lo que os digo, esto es muy tedioso Imaginaros ahora que esto son 25 líneas A ver, lógicamente Si son 25 líneas, pues no las haría directamente Lo que es en grabación Las tendría que hacer fuera Del vídeo Porque si no sería demasiado Sería una barbaridad De hecho, llevamos 18 minutos simplemente para Echar combustible Dejar las pipas Y estar hasta aquí Que no hemos hecho mucho más Vale, yo creo que esa ayuda económica Que sigo diciendo esto Hay que verlo como si fuera, pues Un premio de la comunidad Por localizar, pues, diferentes artículos perdidos Y yo también os voy a hacer una cosa Siendo los creadores de farming y siendo un simulador Yo esto lo hubiese quitado No lo hubiese puesto No lo hubiese puesto Pero bueno También está bien Porque, no sé Es como Una manera de obligarte a ir a buscar Y ver sobre todo Todo el mapa Es una manera que está Muy, pero que muy bien De De ver el mapa De hecho Yo, por ejemplo, encontré las cuevas Encontré diferentes tipos de cosas Por Por estar trasteando Si no hubiésemos estado Pues trasteando Buscando, pues Este tipo de artículos No sé A lo mejor No hubiese ido nunca Al laberinto No hubiese ido A ningún sitio Donde Pues haya algún tipo de artículo Por cierto En el laberinto me dijisteis Que había Algún coleccionable Yo creo que pidió uno hace mucho tiempo Pero deberíamos de ir Con un vehículo Y verlo desde arriba Que sería la manera Trampita Pero la manera de localizarlo Más rápido Me refiero a poner la cámara así Y verlo así Desde aquí Vale Pues esto lo tenemos Cerramos Bajamos a toda velocidad Y esto ya lo tenemos preparado Para que empiece Un poquito más Un poquito más Bien Hasta aquí Siguiente Siguiente objetivo Bueno Como hemos conseguido Esta cantidad económica ¿Me has abonado ahí O no? Has tenido un pequeño problema A ver Quito este empleado Un segundito Eso de allí No está abonado Bajamos aquí E intentamos Hacer esto Van a tocar Dar una pequeña pasada Ahora Una cosita Estoy metiendo las gradas Para preparar un poquito El terreno E intentar dejarlo Al 100% abonado Vamos rapidito Rapidito Bien Un poquito más Así A ver si puedo Abonar esto Y es lo que os digo Chicos Pues nada Poquito a poquito Y Intentar conseguir Pues Que los cultivos Pues funcionen todos Mira El campo del algodón Todavía está ahí A ver si puedo Echar aquí Todo esto Un poquito más Y hasta ahí Bien Mira Esto me va a servir De prueba Para saber Si lo puedo Abonar Al 100% Pues si Si voy a poder Abonarlo Y Hasta ahí Dime que está Al 100% Ahí está Al 100% Bueno Marca 60 50 Está la tierra mojada Oye La textura De la tierra mojada Mola 50 Pues no No está abonando Tío Si que le cambia La textura Sube al 80 90 100 Y luego baja Porque luego baja Tío Ala No entiendo Por qué baja Bueno Paramos aquí Un momentito Bien Hacemos esto Lo más rápido posible Aquí en el cachillo De allí Y deberíamos de pasar Pues un montón de meses Tenemos que pasar Al menos 4 o 5 O 6 Ya os digo Van a ser muchos A ver si conseguimos Hacer esto De una manera Bastante rápida Y en el próximo episodio Pues No sé Podemos cosechar Directamente el maíz ¿Por qué no se ha abonado Al 100%? Ya os digo Cuando suele Humedecer Directamente la tierra Sí que suele abonar A ver Volvemos a pasar por aquí Se vuelve a quitar Un momentito Un momentito Que la estoy liando Aquí Pasamos hacia atrás Abonado 95% 100% Y luego baja Tío ¿Por qué se ha abonado Aquí al 100%? Y aquí no No sé Tendré que investigar Bien A ver si podemos salir Rapidito Ahí lo tenemos Bueno chicos Pues estoy grabando Justamente cuando Finalicé de grabar El vídeo anterior Me he tirado Pues eso Una hora Dos horas No sé Un par de horas Pues dando vueltas Por el mapa Haciendo diferentes tipos De cosas Y Y nada Y he dicho Mira voy a grabar Y vamos a continuar Y Y cultivamos esto También os digo Yo creo que voy a comprar La fábrica De De uva Porque realmente No sé Me va a ser útil La producción de uva Va a ser un poquito Más rentable Y Ese dinero Pues le invertimos En una fábrica No lo invertimos En comprar Pues una herramienta O comprar Un tractor Le compramos No sé Ampliamos una fábrica Porque comprar Ahora mismo Una tierra Pues no me sirve No me sirve Porque tenemos ya No sé Demasiado terreno Con esto Sigo diciendo En un futuro Todo esto va a ser mío Todo esto Pero en un futuro Quitamos esto Empezamos a pasar meses Y Y Va a ser un poquito largo Sí Va a ser un poquito largo Porque van a ser Muchos meses Tendremos que ir a quitar Los pales de los huevos Vamos a tener que ir a quitar También Un momentito Que me he equivocado El palo El palet de los huevos Vamos a tener que quitar También Toda la producción De lana Y posiblemente Tengamos que vender La ropa Creo que la ropa Era Si no me equivoco Abril A ver si puedo dar la vuelta Muy rápido Plantamos maíz Hay que pasar el rodillo Y para abonar No sé si meter fertilizante Vale Todo así Saltamos Bueno chicos Pues esto va a ser Un poquito largo Cada dos Tres meses Tenemos que ir a quitar Los pales de los huevos Vamos a tener que quitar También la lana Esto está bien Gran demanda En la trituradora Bueno Se ha puesto a nevar Pero nosotros Vamos a pasar Así que Vamos lo más rápido posible Creo que estamos En enero Bien Enero Tenemos 121.000 121.000 Comprobemos aquí Un momentito Para plantar Directamente el maíz Tiene que ser abril Y para vender la ropa Creo que abril Abril Pues nada Seguimos A ver También os tengo que decir Que tenía pensado Que esto fuera Un poquito más rápido Llevamos ya 30 minutos Y yo pensaba Que ya A los 30 minutos Pues ya estaríamos Empezando a sembrar Bien Me tengo que ir Mirad No me gusta Ni un pelo Lo que hace Las texturas De la nieve Bien Cargamos todo Me llevo uno Que no está Espérate A ver si le puedo A ver si lo puedo quitar No No le puedo quitar Pesa bastante Pesa 471 kilos Creo Que si Pongo El camión Aquí Si dejo El remolque Aquí Claro Pero espérate Si salen paleros Debajo Luego no puedo Coger el remolque No Lo dejo así Vale Me llevo la mía Bueno chicos Pues así se ve Lo que es A ver No está nevado Está nevando Pero No hay nieve Hay Como se dice A ver Placar de hielo Tampoco Es como Helada Simplemente No hay Tampoco No hay Tampoco Tampoco Bueno, pues llevamos 9.000 9.000 más los huevos Yo creo que podemos ganar mucho dinero en el día de hoy Si conseguimos juntar Bastantes huevos Y también Bueno, el tema de la ropa y todo eso Espérate porque nos podemos ir a 300.000, 400.000 Podemos ir muy, muy arriba Vale, tenemos los huevos casi llenos Y bastante lana Vale, aquí Este sí que le vamos a bajar Vamos ahí un segundito Este le ponemos aquí mismo Y seguimos durmiendo Vamos allá Bien, estamos en febrero Febrero, marzo Estamos ya muy, muy cerquita Lo bueno es que los invernaderos Como los he llenado justamente Fuera de cámara Voy a tener incluso Para hasta junio Sí, yo creo que hasta junio tenemos agua Vamos allá, otro más Ah, por cierto Me preguntasteis si hace un par de episodios Mirad, la lana La tenía que haber quitado Me preguntasteis si se puede dormir en el camión Eh, no No, no se puede Estaría muy bien Pero no se puede Ah, ya estamos en abril Perfecto, tío Ya hemos llegado a abril Recogemos toda la producción A vender Y... Y a tirar Vale, esto es lo que tenemos de huevo Huevo, miel Tenemos que volver directamente Pero antes de ir Espérate, sí Buena idea sería dejarlo Justamente por aquí Ya os digo, chicos Estoy avanzando un poquito Lo que es el episodio Porque mañana no voy a poder grabar Entonces... Eh... Tengo que grabar dos En un día Quitamos la paca A ver si la puedo empezar Y enganchamos rápidamente Esto está lleno ¿Cuántos pales? Seis, doce Vale, vamos a llevar esto así Lo más rápido posible Bueno, chicos Ahora Vamos a ir directamente A por la ropa Vamos a ir a por toda la miel Y lo vendemos También os digo Voy un poquito rápido Porque tengo muchas cosas que hacer Tenemos que dar de comer Directamente también A los... A las gallinas A ver cuánto tienen de comida Cero, tío Y aquí tenemos 800 Bueno, mira A ver Si me apaño directamente Para dar marcha atrás Sin que esto se me tuerza Demasiado No No me apaño, tío Voy a dar la vuelta Vale Lo ponemos así Y mientras se carga Nos vamos Es loco, os digo, chicos Ya es mucho trabajo Es muchísimo Tengo que estar pendiente De las viñas Tengo que estar pendiente De mil cosas Y son demasiadas Vale, a ver Qué producción tenemos aquí Cinco Entran ahí Madre mía, chaval A ver Los huevos No es la mejor idea Del mundo Llevarlos Y ahora cargar Directamente palés De miel Encima Pero bueno Ya os digo No se van a romper No está programado Para que se rompa Bueno, pues lo dicho Vamos a recoger Directamente la mía Vamos a ver Qué valoración económica Tenemos Y a partir de ahí Hacemos Sí que me gustaría Lo que es Comprar La fábrica de uva Me encantaría Pero si podemos Invertir el dinero En algo Un poquito mejor No estaría mal Ah, y por cierto Debería de haber puesto Ya un empleado Directamente a plantar Vale, me deja salir Perfecto Madre mía, chaval Llevo de todo aquí Luego imaginaos En un futuro Pues no sé Qué saldrá De la De la panadería Supongo que saldrá pan No lo he revisado Pan Seguramente saldrá Algo de bollería Deberían de salir Diferentes tipos de cosas Bien, vamos a poner El 7R Bajamos con cuidado Bien, ahí lo tenemos Paramos un segundito Bueno, de hecho Lo estáis viendo Ni siquiera estoy parando Los motores Voy A toda velocidad hoy Tenemos 2.000 Nada más No tío 2.000 no 12.000 13.000 Cuesta 35.000 Compramos Le damos aquí Y tenemos que ir A este Vaya día, tío Voy a toda velocidad A ver Necesitamos 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 La plantadora Bueno, mira Lo bueno es que la plantadora Va a tardar poco Porque es una máquina Muy grande Lo que luego Para abonar al 100% O le meto Fertilizante Sí, lo suyo sería Meter fertilizante Y fuera Mira, perfecto Vamos a cambiar a maíz Habas Si tuviéramos Una máquina Directamente Para el algodón Lo podíamos plantar Sin ningún problema Por cierto Tengo que quitar el camión Porque voy a empezar Desde aquí Voy a hacer una línea Mira, eso es lo que mola Mientras se abre A ver El del coche El del coche Te va a golpear Por los pelos A ver Dejamos pasar El vehículo Echamos un poquito Hacia atrás Y a ver Si me puedo Centrar Por cierto Chicos No tengo abono Que sería Monolíquido No sería Fertilizante Sería abono líquido Sería abono líquido Vale, me vais a dejar Un segundito Antes de empezar A hacer esto Sería Interesante Vamos a ir a vender Y voy a traer Un par de Un par de contenedores De De Fertilizante Madre mía Cómo se mueve Tío A ver Llevamos 12.144 de miel 12.094 de huevos Y 5.000 de ropa A ver Solamente en la ropa Ya tenemos 100.000 Que serían 120.000 Más los huevos Más la miel Deberíamos de ganar Muchísimo dinero Y el aceite También Espérate Para, para, para Estoy pisando el freno No frena Emergencias Lo he visto de repilón Vamos a llevarnos Algo de la producción De Bueno, algo O todo No sé si Estará todo Girasol Girasol, ¿no? Girasol Aceite de girasol Y tenemos Tren más Para ver Que no me contabiliza Las otras Voy a hacer una cosa Voy a descargar El lado derecho Voy a descargar Y voy a volver a cargar ¿Por qué cargamos dos? Nada más Dos Y faltaría uno De carga Y no sé por qué no Voy a darle un pequeño empujón Ahí está Bueno, chicos Aquí tenemos Toda la producción De todo un año Básicamente Llevamos 7000 de aceite Ya veréis Esto tiene que ser Casi 200.000 Ah, una cosita El camión no frena Le pisan los frenos Y Como si no tuviera A ver Vamos a poner una velocidad No quiero ir demasiado rápido Control de velocidad Vamos a bajar la 50 No quiero ir más rápido A ver si vamos a tener Un accidente Y volcamos Madre mía Chaval La que llevamos aquí Blipalo Debería de sacar Una miniatura Antes de vender Y sigo diciendo Aquí en el parque de bomberos Yo juraría Que tiene que haber algo Es un punto Muy importante De Del mapa Para que no marque Lo que es decir Un coleccionable Bueno chicos Si veis que el juego Se laguea Que va un poquito A tirones Es normal Cuando cargamos Muchísimos palés Suele pasar A ver si puedo Hacer la miniatura Un poquito más adelante Me quito estos yerbajos Aquí A ver si giro el camión Debería de salir Por aquí Mirad Llevamos el letrero De crone La faldilla Va restregando Por el suelo Y eso que el camión Está levantado A ver Creo que se puede vender Todo aquí Me puedo equivocar Y a lo mejor La miel No se vende aquí Hacer otra miniatura Así Antes de vender Y a vender Vale La miel no se acepta Y los huevos Tampoco No Pero el aceite Si Vale Ahí lo tenemos 105 No 110 Perdón Atamos Productos vendidos Que he vendido Aquí No tengo ni idea Debería descargar Y volver a cargar Porque llevo un palé Ahí volando Esperad un momentito Vale Mucho mejor así Pues es lo que os digo Chicos Imaginaos Tenéis que cargar Lógicamente Los que estéis en consola Y no tengáis Ningún mod De autoload Imaginaos Tenéis que cargar Todos estos palés Manualmente Os volvéis Locos Os digo yo Que os volvéis Totalmente Locos A ver Tenemos 230 230 Y aquí Al menos Debería de haber 60 70 mil Quito el intermitente Que esto está Muy mal A ver Que vais a hacer Os vais a quedar ahí Vale Ahora empiezan a andar Muévete Lo que os digo yo El tráfico de farming No va muy fino Bien Vamos al día 250 mil Yo creo que si me subo Puedo empezar a venderlo todo Sigo diciendo chicos El empleado podría estar plantando Pero como he visto que tiene fertilizante líquido Si compro un poquito de fertilizante líquido Y se lo llevo Posiblemente se queda abonado al 100% Tenemos 274 mil Salimos del tirón Y ya os digo Hoy tenía pensado hacer un episodio Mucho más corto Y Se me está yendo Muy largo Es lo que tiene A ver Yo pienso que no estoy perdiendo el tiempo Estoy Intentando ser Lo más eficiente Podríamos tener el campo ya plantado Pero Vuelvo a repetir Estoy Pensando en otras cosas Y Y Y se tarda Si tengo que parar Directamente Para llevar directamente Un par de palets De fertilizante líquido Que por cierto Dos palets valen 6.400 Bien Ahí lo tenemos Bien Llegados a este punto Que son otro tipo de contenedores Tenemos que cambiar directamente A Tanques líquidos Ahí están Bueno pues lo habéis visto He cambiado directamente La manera de cargar Y Y ahí lo llevamos Y ya os digo chicos No me acordé En el episodio anterior De llevar El tema de La producción El tema de las Bueno si Las pipas Directamente Lo que es a la fábrica Se me fue de la cabeza Abre Abre Bien A ver si lo pilla Desde aquí Perfecto Bueno pues ahí lo tenéis Cargando directamente El tanque Nos hemos llevado uno Y nos vamos a llevar Un poquito de este Cerramos No te metas No te metas No te metas Y se mete Menos mal que no se le puede hacer nada Vale He tenido ahí un pequeño salto Y no sé por qué Me da a mí Que no he Cultivado Directamente En esa parte Vale 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 Eso así Ponemos un empleado Y se queda abonado Al cien por cien Vale Perfecto chicos ¿Qué necesitaría ahora? Pues empezar a meter el rodillo Y voy a verificar A ver qué ha pasado ahí En Forming 19 Había algún pequeño fallo De tema de De color del terreno No, no Esto está ¿Está cultivado o no? Hostia Pues no sabría decirlo Parece que sí Y está abonado Al cien por cien Sí, sí, sí Hay un pequeño cambio de color No se nota tanto Como aquí Pero Sí que lo hay Voy a quitar el camión Y Voy a quitar también El tractor que tengo ahí Un poquito rotativos Este Le soltamos aquí mismo Bien Y debería de poner Uno con los rodillos Bueno chicos Vamos a empezar a invertir Ese dinero Ponemos un empleado Con los rodillos Y nos liamos a invertir Y nos lleMay Así ¿Vale? Chantamos Más Bien, no viene nadie Y tampoco Bien, esto por aquí A ver, me quiero subir rápidamente en este Porque se va a dejar allí un pequeño fallo Que lo tenemos que hacer antes de que llegue el del rodillo Gira, gira, gira Madre mía, es enorme esto Bien, ahí lo tenemos Se queda cultivado Esto aquí Bien, y aparte de todo esto me faltaría quitar el Tendría que pasar el escardador Pero bueno, el escardador lo pasaremos fuera de cámara Para, no sé, para no hacer el vídeo totalmente enorme A ver Una cosita que yo debería hacer Voy a ponerme aquí de momento Creo que deberíamos de comprar La fábrica de la uva Yo creo que la deberíamos de comprar Cuesta 80.000 Ahí lo tenemos Bien, salen pasas Y uvas Y vamos a ver un poquito A ver cómo es la producción Almacenado Y almacenado De 5 te tira 4 Y de 1 te tira 1 Tenemos des... Bueno, lo tenemos activado Pero como no tenemos Lo que es decir Uvas Directamente pues no podemos Empezar a producir Bien, chicos Esta fábrica ya nos pertenece Tenemos la fábrica de uvas Tenemos La de aceite Que está allí Tenemos la del hilo Y la sastrería Estoy por echar un vistazo Espérate Es que para verlo mejor El mejor sitio Sería verlo en Producción Panadería La panadería Se lleva azúcar Huevos Fresas Mantequilla Puede ser Esto tiene que ser harina Del molino Y leche Para hacer pan Y tartas Sí, sí Parecen tartas Madera Directamente Para hacer Viruta O muebles Azúcar y leche Para queso, chocolate Y mantequilla A la lechería Vale Sería Sorgo, avena Creo que es avena Cebada Y trigo Directamente al molino Fábrica de algodón Fábrica de azúcar Sastrería Fábrica de cereales Se llevaría maíz Y sacaríamos cereales Oye, pues mira A lo mejor comprar la fábrica de cereales Sería muy buena idea Y la fábrica de cereales Está Momentito Si no recuerdo mal Aquí Vamos a ver 110 minutos Bien Tenemos la fábrica de cereales Que traemos Miel Más pasas Más Ah, bueno Espérate Que vale Amigo Ostri chaval Pues con la miel Podemos hacer una producción enorme A ver Tengo que pensar Tengo que pensar Porque no sé si es que tengo que traer Todo esto para hacer esto Que pone receta Seguramente que sí Tendré que traer miel No tengo ningún problema Tema de pasas No tenemos problema Tenemos la forga de las uvas Creo que esto es avena Y luego tenemos lo que es el maíz A ver Pues yo creo que no voy a tener ningún tipo de problema Para producir lo que es cereal ¿Cuánto vale el cereal? Hombre No está mal Y estamos en un mes bajo ¿No? Estamos en abril Que está empezando a caer Y el mejor mes para vender Sería marzo Que valdrá unos 5.000 o 6.000 Puede estar bien Puede estar muy bien la producción Bueno chicos Pues ya hemos invertido En lo que son esos 100.000 Básicamente lo hemos gastado aquí El juguete estaba aquí Que ya os digo De De chiripa También Hay un sitio Que no sé si lo cogí Pero sí que me pareció verlo Y era justamente Dentro de uno de estos círculos Aquí no hay nada Mírale Ahí está Bien pues hemos conseguido Otro 100.000 Ostras chaval Este le vi hace mucho tiempo Le vi hace muchísimo tiempo Lo que pasa que no lo cogí Porque fue al principio de la serie Y pasé de él Vale Tenemos 100 Que compramos Con 100.000 A ver Vamos a ir a nuestro campo Un momentito Voy a tener que quitar el empleado Para Cultivar ahí Bien Bien Le damos así Bueno chicos Pues el día está siendo Muy rentable Hay muchos días Que no son 100% rentables Pero Este es rentable Pero Pero rentable Si que es verdad Que hemos ganado 200.000 Directamente con los coleccionables Pero ya os digo Si no hubiese querido Los creadores del juego Que lo ganáramos No lo hubiesen puesto A ver Si yo te pongo aquí Que podríamos Poner Tío Tenemos A ver Tenemos Molino de aceite Molino de aceite Perdón Fábrica de hilo Invernadero grande Tenemos 5 Sastrería Uvas Y fábrica cereales Tenemos 178.000 178.000 A ver Veamos a ver Qué tipo de fábricas Hombre Una que podríamos utilizar Sería el molino Porque el molino Yo creo Que podríamos Trabajar Muy bien Con él A ver Pensemos Cuánto cuesta Cuesta 96 Y la producción Del molino es Un segundito Que lo vemos Producción Cómplica de cereales Molino de grano Se trae cualquiera De estos Y se saca harina ¿A cuánto se paga la harina? Mil Vale chicos Hay una manera Para producir directamente harina Y ganar dinero Y ganaríamos dinero De manera legal De manera legal No es ilegal Simplemente lo que es Transportando No necesitamos ¿Cómo decirlo? No necesitamos Lo que es Ningún tipo De De Ah tío De cultivo Ni nada de eso Podemos hacerlo De una manera Muy eficiente Y creo que Podríamos incluso Empezar a producir Ahora mismo Vamos a ir De momento Aquí Vale Está todo el campo Cultivado Recogemos esto Rápidamente Bien Bien Voy a dejar Ese empleado Trabajando Y Nos vamos a ir A toda velocidad Por cierto Chicos Ah bueno No es muy tarde Son las 3 de la tarde Aquí en España Cuando estoy grabando esto Ya os digo Pensé que iba a ser Mucho más tarde Pensé que iban a ser Las Pues fácilmente Las 4 de la tarde Bien Tenemos el tractor Y deberíamos de ir A por trigo Oye Se está poniendo Muy interesante El tema De las producciones Me gustan El tema De las fábricas Bueno chicos Mientras finaliza Lo que es Nuestro empleado Vamos a tirar Por aquí Ahora cuando llegamos A la fábrica Al molino De harina El molino de grano Mejor dicho Bueno si Fábrica de harina Se puede llamar así Perfectamente Cuando llegamos Directamente a la fábrica De harina Lo que voy a hacer Es comprarla Y con eso Ya tenemos Un montonazo De producciones ¿Veis lo que os decía? Que Todo llega Hay episodios Que van a ser muy buenos Porque el episodio de hoy No tenía pensado Que llegáramos A conseguir Todo esto No No tenía pensado Conseguir Tanto dinero Ni Ni tantas cosas Ahora mismo Me faltan 10 coleccionables Por aquí Por aquí Por aquí Que se me va la olla Estoy pensando En los coleccionables Porque sé A ver Que dan 10 Pero es que esos 10 Son Medio millón Que ese medio millón Lo podemos invertir Pues mira Principalmente En esto Posiblemente O podemos comprar Pues a lo mejor La lechería Y tenerla para un futuro Bien Echamos esto aquí Un poquito Un poquito más Un poquito más Y descargamos Y este tractor Lo he dejado aquí Encendido Todo este tiempo Tío Bien De manera totalmente Legal Yo voy a comprar Voy a pagar Directamente Por 22.000 Esperar Vamos a llenar Con lo que tenga Vamos a esperar A que vacíe Y cuando Por cierto Voy a apagar este otro Que si no Luego se me va a labiar Y cuando lo tengamos Totalmente Lleno El remolque Que me parece Que carga Unos 50.000 Nos vamos a ir Directamente Al molino Vale Aquí todavía quedan 7.300 7.000 Ya os digo Esto es totalmente legal Yo estoy comprando trigo Como si me fuera a la tienda Y comprara trigo en la tienda Simplemente Lo único que tengo que hacer Es el transporte Llevar el trigo de aquí Al molino Que está un poco lejos Pero Ya os digo Merece la pena Compramos Sigue cargando Vamos a ver Que tal va Vamos a cargar Hasta arriba Al máximo Tenemos 30.000 Aquí tenemos 14.000 Tengo que comprar 5.000 5.000 5.000 más De trigo Bien Compramos por aquí Y ya con eso Debería de llenarlo Bien Mientras se llena Que va a tardar bastante Vámonos a la fábrica Al molino Y vamos a comprarlo 96.000 Ahí está A ver A ver A ver Producción Harina de trigo Harina de cebada De avena Y de sorbo El almacén está vacío Y esto se descarga Creo que si no me equivoco Aquí Allí Vale Vale Perfecto Sigo diciendo Chicos Esto es Lo que estoy haciendo Es de forma legal Y estoy pagando Directamente por un trigo Sí que la verdad Es que me sale bastante A ver No es que salga barato Es que el trigo Tampoco es No es caro Esto todavía sigue aquí Ya os digo Todavía le falta Lleva 28 Tiene que llegar a 50 Por eso os digo Que necesito los remolkers De agro line Los que tenían Farming 19 No recuerdo Cuanto cargaban Creo que estaban En torno a 100.000 80.000 100.000 Y Y eran muy buenos Que eran idénticos A estos de aquí Remolques Eran idénticos Muy parecidos A estos Pero tenían La posibilidad De enganchar Directamente Otro remolque Y este no tiene Esa posibilidad No la tiene No tiene No tiene el enganche Ni ahí Ni lo tiene aquí Ni siquiera lo tiene aquí Y esto tiene Una capacidad de Mira Un poquito más que el otro Del que estoy utilizando Ahora mismo Mira Esto ya está Casi lleno Esto tiene una capacidad De 40.000 O así Puede ser Si de 40.000 Bueno pues tenemos 40.000 Vamos a venderlo A ver No a venderlo Vamos a Llevarlo Directamente a la fábrica Sé que muchos de vosotros Me vais a decir Oye ¿Por qué no te pones Un silo Te compras el terreno Arriba Y pones un silo De trigo En la parte superior No Yo creo que eso Sería hacer No sé Le quitaríamos un poquito La emoción La emoción del farming El tema del transporte El mandar un tractor O un empleado Directamente a ir a tal sitio No No hay que hacer eso Además Ya os digo Lo que vamos a hacer En el día de hoy Es Transportar directamente Lo que es El trigo Y Nos vamos a ir Mira El ayudante acaba de finalizar Voy a parar un segundito Ya sabéis que el tiempo es oro Ponemos emergencias Ahí están El tiempo es oro Así que este Ha finalizado ¿Me lo has hecho bien? Espérate Lo revisamos rápidamente Si me lo ha hecho bien Automáticamente Ponemos el escardado Tiene pinta de que sí Sí, sí, sí Está bastante bien Bueno También os voy a decir una cosa No sé si Te puedes quedar sin combustible En farming No lo sé Debería de probarlo No echar combustible A este tractor Y Oye Si se queda sin combustible Pues Habría que traerle Habría que traer un poquito De combustible En ese remolque Que tenemos Específico Para transportar combustible Bien Esto para que lo haga bien Lo tengo que colocar así Lo tengo que meter Muy fuera del terreno Tiene su lógica Ya os lo digo Porque si no No me lo hace bien Vale Ponemos aquí el empleado Y nosotros verificamos Que aquí ya no pide nada Ahí está Bueno chicos Pues ahora tenemos un viaje Un poquito largo No es A ver Tampoco es que sea súper largo El mapa no es gigante Pero Yendo en un tractor Que va a 40 50 Pues sí Tenemos un viaje Un poquito Decente Si no recuerdo mal Era aquí a la derecha Y luego a la izquierda Ahora también os voy a decir una cosa Voy a necesitar comprar Muchos Muchas plataformas Para poder Moverme bien con los camiones Y a lo mejor en un futuro Incluso comprar un segundo camión De plataforma Vale Por aquí tenemos prohibido el paso Pero yo voy a pasar igual Se supone que los tractores Tienen que bajar Por allí Ah y otra cosita Esto que tengo aquí tirado Que es para llevar un peine Esto es del contrato Bueno de la cosechadora Y Y el tractor Que tengo lo que es De prestados Es de ese mismo De ese mismo contrato A ver Si no recuerdo mal Era esto Yo os digo Es que he venido muy poquito Por aquí Sí, sí, sí Es aquí Y soltamos el trigo Y soltamos el trigo Mira, aquí tenemos la producción De trigo Y está operando ya Ya empezó directamente a trabajar Hemos traído 39 Yo quiero ver Ala, ala, ala Aquí hay que transportar muchísimo Hay que traer cantidades grandes 150 y te da 120 150 por 120 Mira, ya ha producido 4 En el acto Así que la producción va a ser rápida Bueno, a ver Rápida, rápida No Va a ser medio rápida A ver Si yo voy cargo ahora Y vuelvo a traer Cuenta producción Me harán Un par de remolques Bueno chicos Voy a hacer un segundo viaje Cuarenta Voy a ver cuánto me costaría llenar El remolque Cuarenta mil son unos quince mil Serían unos quince mil Y tenemos que verificar a ver Cuál es el beneficio Pero claro El beneficio hasta el próximo episodio No lo vamos a ver Claro que tampoco lo vamos a ver entero A menos Que no traiga más producción Ya os digo Voy a necesitar A ver Es que lo que yo voy a necesitar Son camiones Voy a necesitar trailers Y no solamente trailers Voy a necesitar un tren de carretera Para poder mover todo esto Estamos hablando de Muchísimos Muchísimos kilos ¿Cuántos entran? ¿Doscientos mil? Tienen que ser unos doscientos mil También os voy a decir La harina la puedo vender tal cual O directamente la podemos guardar Y luego llevarlo a producir Directamente para No sé Para hacer que era Era pan Y Y tartas Claro que para hacer tartas También hace falta la favorita azúcar Ese es el problema Creo que la panadería No costaba mucho Pero me voy a quedar sin dinero Porque claro Ahora tenemos que volver a llenar el remolque Y me voy a quedar sin dinero Para hacerlo También podría comprar A lo mejor Varios remolques de estos Y hacer un tren de carretera Pero claro Tendría que comprar ¿Cuántos remolques? A ver cuánto carga eso Esos remolques son Estos de aquí No Espera ¿Ese remolque? ¿Cómo se llama? Este remolque es El DD24 0.73 Este de aquí Esto carga 25 Carga 25 Que serían 2 3 4 Sería un tren de carretera Demasiado Demasiado grande Este remolque Carga 40 50 50 Y 81 ¿Este se puede hacer Tren de carretera? No Tampoco ¿Y los pequeños Cuántos cargaban? Este carga Hasta 22 Son 17 22 24 Hasta 30 Hasta 33 Esto puede ser muy interesante Y si tiene enganche Si tiene el enganche Este puede ser interesante Extensión Ah vale Con la extensión Salen 38 Salen 38 Con la extensión Habría que comprar Al menos Son 33 6 Habría que hacer Un tren de carretera De 6 Saldría caro Bien Compramos 35 A ver cómo está esto Esto tenemos El remolque 35 Creo No 35 No podemos tener En el remolque ¿Cuánto tenemos? 12.000 ¿Y esto tiene enganche? No Veis lo que os digo Ya estoy planificando A ver cómo Voy a hacer Diferentes tipos de cosas Por cierto No he mirado nunca El mercado de segunda mano No lo estoy mirando Y Seguro que están apareciendo Un montón de cosas Muy guapas Un esparciador Un esparciador De estiércol Para los campos Mira Esto no estaría nada mal Además que tiene aquí Para decirte Cómo de lleno está El El Tema del remolque Está muy guapo Mira Este está Incluso finalizando Voy a ver si me ha hecho bien Esa parte de allí Y esa de allí Y bueno Al final el campo Se va a quedar 100% hecho Vale Esto está bien Lo ha hecho bien Y si aquí Lo ha pasado también Parece que sí Sí Le faltan todavía 10.000 Mirad las ruedas Cómo van bajando Este es uno de los Mayores detalles Que me fijé En Farming 19 Que cada vez que cargaban Lo que son los vehículos El neumático Se iba aplastando Y no solamente el neumático Sino que la suspensión También va bajando Vamos a ir Un poquito más Ya lo tenemos Bueno pues ya os digo Tengo que buscar O un mod Como los remolques De agro Agro line O directamente Pues No sé Hacer un tren De carretera Ahora también os digo Dentro de muy poquito Seguramente unos 5, 10, 15 episodios Voy a tener que poner Los meses Que duren Dos días Que duren dos días Para tener un poquito Más de tiempo Para Poder trabajar Un poquito mejor En el tema De los campos Y todo eso Ya que os digo Que el día de hoy Ha sido como muy a la carrera Vale El ayudante Ha terminado de trabajar Seguramente Estará en la carretera Pero bueno Vamos a dejarlo allí Para no tardar mucho más Y Vamos directamente Esas puertas Están abiertas Sí, sí Están abiertas Y esto Hay un par de puertas Muy interesantes Bueno chicos Lo dicho Eh Supuestamente Los vehículos Agrícolas Tienen que ir Por aquí Tener en cuenta Que ese tipo De puentes No suelen estar Diseñados Para meter 40.000 kilos Pues imaginaos Que venimos Con un tren De carretera Y traemos No sé 150.000 Vaya lagazo Vale No voy a hacer el esto A ver si llegamos Descargamos rápido Y miramos A ver Cómo va la producción A ver Como vea Ya Un palé Lo flipo No Menos mal Menos mal Porque lo fliparía Vale Este aquí Descargamos Lo más rápido posible Ha producido 116 A ver Lógicamente Si queremos Ganar El máximo Posible De Beneficio Lo suyo Sería Cultivar Directamente Lo que es El trigo Y luego Traerlo aquí O el sorbo El sorbo Vale Este Lo dejamos Aquí Este de aquí Lo vamos a quitar De la carretera Vale Es así Y venimos Aquí arriba Bien Lo que vamos a hacer Es ver Cómo son Este tipo de palé Yo no los he visto Todavía Voy a avanzar El tiempo Supongo Cuando lleguemos A 1000 Saldrá el primer palé O Si bueno Saldrá un palé Entero Y la producción Estoy viendo Que cada 1000 de trigo Vamos a sacar Casi 1000 de Harina Mira que guapo Tío Mira que guapo Está guapísimo Un palé Muy Muy trabajado A ver Son 6 6 12 24 36 36 por 3 No está Nada mal Bueno chicos Pues lo vamos a dejar aquí Voy a poner el tiempo normal Y es lo que os digo Quería ver un poquito A ver cómo era El El tema de la producción La producción Me parece que va a ser rentable Dependiendo el precio De él Si sale rentable Sale rentable Si yo ahora mismo cargo un camión Y lo llevo a vender aquí Sacaría 20.000 De beneficio En los dos remolques que he traído Yo sacaría unos 20.000 de beneficio Me costaron Mira vamos a echar un Un redondeado Yo le he traído 30.000 30.000 euros Directamente a la fábrica En el próximo episodio Supongo que toda la producción Se habrá procesado Porque se está procesando Muy rápido De hecho Si dormimos un día A ver un momentito Si dormimos un día Vamos a averiguar Cuánta producción Hace en un día A ver No es un día completo Porque nosotros le hemos llevado La producción a las Me parece que eran las 12 de la tarde Del mediodía O así Ah mira que guapo el maíz Ya está empezando a crecer Bueno pues aquí tenemos Mi campo de maíz Y nos venimos Aquí En el cual Ha producido 12 13 13 palés Ha producido 13 palés 13 palés Que son Unos 13.000 13.000 Y ha gastado Un 20 Voy a avanzar el tiempo Voy a avanzar el tiempo Me llama mucho la curiosidad Quiero saber Cómo funciona A ver Siempre y cuando Podamos avanzar el tiempo Sin estropear El cultivo del maíz Que lo tenemos que Recolectar Bien Está creciendo un poquito más Otro día más Sigo diciendo Creo que puede ser Muy interesante Un tren de carretera Y hacer un viaje Cada No sé A lo mejor al año O un par de viajes al año Sería invertir En comprar trigo Mira el maíz Qué guapo Tío Cada día que pasa Mola un montón Cómo se ve A ver Cómo va la producción Tenemos 29 Vamos allá Vamos allá Un día Un día más Sigo diciendo Los invernaderos Deberían de seguir Produciendo Porque los dejé Totalmente llenos Pero seguramente Ya necesiten agua Tienen que estar Muy, muy a puntito Bien, esto todavía no está Está cultivado Y la empresa está Tenemos 27.000 Todavía produciendo Y tenemos 30 almacenado Tenemos 30 palés almacenados Más 12 Que tenemos fuera Voy a hacer una cosita Tenía que haberlo hecho Al principio Tío Momentito A ver Que me estoy liando No queda No quedan espacios Para paler de huevos Y lana No os preocupéis Perderemos un poquito De producción Pero Nah Muy poquito No os preocupéis Simplemente por curiosidad Quiero hacer Esto lo primero Ir Aquí A ver si empiezo Directamente Vale Perfecto Pues mira chicos Esa opción de ir No sé si es nueva Pero no la había visto No la había visto Lo quiere decir Que me sale una opción Por ejemplo Yo pongo aquí Y me sale ir Siempre le he dado A crear trabajo Y no recuerdo Haberla visto A lo mejor Pues sí que estaba Y no me he fijado Madre mía El maíz Qué guapo Tío Bien Vamos a dormir Un día más Vuelvo a decir He invertido Un poquito menos De 30.000 Si no recuerdo mal Un poquito menos De 30.000 En llevar a la fábrica Y vamos a ganar Posiblemente Un 50% O un 60% Más De lo que De la producción Mira el maíz Todavía no está Y está lloviendo Lo que vamos a hacer Es uno más Y sí chicos Lo sé Estoy perdiendo Producción Directamente de lana Y también De huevos Pero no quiero Hacer el vídeo Mucho más largo De lo que ya es De hecho Estoy pensando Que no lo voy a poder vender Ni siquiera Con Un remolque Del camión Vale El maíz Ya le tenemos Y el camión Buah Se va por aquí Todavía Vamos a llevarlo Nosotros Porque va haciendo Eses Y va haciendo Eses Tío Mírense árbol Chaval No lo había visto Ya os digo Por aquí tampoco Suelo venir mucho A ver Voy a intentar Ir lo más rápido Posible Sin tener accidente Me voy a saltar El esto Que loco Digo chicos Yo creo que la fábrica De harina Puede ser Muy productiva Para ganar dinero Simplemente invirtiendo En comprar Un poquito de trigo Se laguea un montón Aquí Pero bueno Desde el primer día Siempre se ha lagueado En esta zona Vamos a listen Vamos a ver Madre mía, la de carteles que están saliendo ahí. No queda espacio para colocar huevos. No queda espacio para colocar lana. Bien, vamos al día. A ver cuánto podemos cargar. Tenemos que cambiar, que lo cambiamos a líquidos. A Europale. Espera, espera, que me ha salido el camión. A ver la cámara que se buquea. Tiene que salir más producción, tiene que salir mucha más. Hemos hecho muchos panes. Faltan por salir todavía 14. Faltan 2 y tenemos 30 de trigo. A ver si salen esos 2. Ahí estarían. Bueno chicos, tenemos un montón de harina. Ya no puedo pasar más el tiempo. Necesitamos cosechar el maíz. Lo vamos a dejar por aquí. Pero echando mis cuentas. A ver, tenemos... Son por tren, ¿no? Si no recuerdo mal. Espérate, creo que me puedo subir por aquí. ¿Cómo hice para subirme el otro día por aquí? Yo me subí por la parte delantera del camión, aunque no tiene morro. Pues no sé, no sé cómo lo hice. Vale, son 3. Tenemos 9, 18. 18, 21, 24. 27, 30. 30. 36, 42. Si no me equivoco, 42 palés. 42 palés que son 42.000. Lo que quiere decir que aquí nosotros ya llevamos un beneficio. Llevamos un beneficio. De 12.000. Tirando por lo bajo. Tirando por lo bajo. Llevamos un beneficio de 12.000. Tirando por lo bajo. Y podríamos venderlo. En el market. En diciembre. Y estamos en octubre. Lo que quiere decir que si yo dejo el camión aquí. Y en un futuro le llenamos hasta arriba. En diciembre lo podemos vender. El único problema. Que no puedo dejar el camión aquí. Le necesito. Así que voy a dejar el remolque. Y me llevo. El camión. Bueno chicos. Lo vamos a dejar aquí el episodio. Vuelvo a decir. Ya me diréis que opináis de la fábrica de. De harina. Pero. Yo creo que produce demasiado. Produce una maldita barbaridad. Así que chicos. Si os ha gustado. Votad like. Suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.